Todo el quehacer noticioso del departamento de Carazo en el país y el mundo. Alberto Cano Esteban, respaldado por el más completo y profesional equipo periodístico de la región, comienza a informar. Mundo de noticias. Mundo de noticias. Mundo de noticias. Por cortesía de Óptica Hospital del Antiojo, ubicada del Bampro, cuadra y media al sur, Alberto Cano, La Gran Diferencia en Noticias, comienza a informar. Apreciados amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este día jueves, consagrado al Rey de Reyes, a Jesús sacramentado. Dalila, como siempre, en el estudio número uno, un servidor amigo de ustedes, Alberto Antonio Cano Esteban, para darle la bienvenida aquí en Mundo de Noticias, que sigue siendo la gran diferencia en noticias. Ya estamos conectados, para los amigos de las redes sociales, ya estamos conectados a través del Facebook Live, en vivo, nuestra transmisión. Y por supuesto, también recuerden que estamos en nuestro canal en YouTube. Vamos a dar aquí compartir, para que podamos compartir, aunque esto se hace automáticamente, ahí con la página de Mundo de Noticias. Pero por si acaso, pues vamos a darle a compartir, para que podamos estar en comunicación, con todos nuestros miles y miles y miles de videntes, en este caso, televidentes, a través del canal de YouTube, a través de nuestro canal, de nuestro sitio exterior romance.com, por supuesto, también en Facebook Live, en vivo, y a través también de la señal de los 105.3 FM, la gigante del sur de Nicaragua. Bueno, ya estamos a las 12.4 minutos, 12.4 minutos, aquí en Mundo de Noticias. Vamos a iniciar nuestras informaciones, por cortesía de las chavalas de la pegada. Las chavalas que se ponen a 2.20, se ponen las pilas, ahí en Salón de Belleza y Barbería Good Blazing, que ahora está en Nueva Dirección. Ya le vamos a conocer la Nueva Dirección. Estamos del BDF Media Cuadra Abajo, en esta ciudad de Gnotepe. Están las chavalas bárbaras, tremendas, y poniéndose las pilas siempre, la Virginia y la Sarita. Le ofrecemos cortes para hombres y mujeres, para niños, por supuesto, también. Esto es el UNICEF, que le llaman. Le ofrecemos pedicure, manicure, perafina, uñas, acríligas, iluminaciones, mechas, queratinina, blower, planchado, expilación de cegas, perfilación de cegas, y además de esos tintes y mucho más. Estamos en Nueva Dirección del BDF Media Cuadra Abajo, en esta ciudad de Gnotepe le atienden como siempre, entre sus amigas, propietarias, la Virginia y la Sarita, en Salón de Belleza y Barbería, Good Blazen. La Casa del Pollo, la original, hombre, no hay otra. Si hay otra, hay otra imitación. La de don Alejandro Morales, con toda su tropa, está en esta ciudad de Gnotepe, donde fue la ferretería, en Armando Sioux, 25 barras al este, aquí en esta ciudad de Gnotepe, usted tiene o encuentra precisamente el pollito crudo sin congelar, en cortes especiales, pechugas sin alas y sin hueso, chincaca, alitas, muslitos, el pollito horneado ya listo para comerse, el marinado listo para freírse, los ingredientes para que esa cocina huela rica esa comidita, solo en la Casa del Pollo, la original de don Alejandro Morales, estamos localizados de donde fue la ferretería, en Armando Sioux, 25 barras al este, aquí en esta ciudad de Gnotepe. Y le recuerdo también que todo en repuestos para sus vehículos, lo tiene Repuesto Cortés, hombre, el ingeniero Fernando Cortés, ahí está la Sandrita, mi muchachita linda, está Malo de Pinoza, está Francisco, todo el personal de Repuesto Cortés, solo a la vueltecita y el parque de los Chocoyitos, buscando aquí el parque de las banderas, ahí nomás, del parque de los Chocoyitos, son pocos los metros, el rótulo que dice Repuesto Cortés, lo que usted necesita para su vehículo, para sus autos, motocicletas, buses, microbuses, en fin, todo para Repuesto, para Transporte, lo tiene Repuesto Cortés, aquí en esta ciudad de Gnotepe. Las 12 con 7 minutos, 12 con 7 minutos, ¿saben cómo esperan los quinotepinos el próximo aniversario de la ciudad? Ya les voy a decir cuántos son. Próximo aniversario de la ciudad de Gnotepe. Cada vez que viene el aniversario de Gnotepe, todo el mundo comienza a hablar de la ciudad. Comenzamos a hacer las memorias. Vamos a ver, 1.883 menos 2.020, igual 137 años, 137 años, pero aquí lo voy a poner porque no se me olvide, 137 años de Gnotepe. Bueno, cuando viene el aniversario de la ciudad, todo el mundo generalmente comienza a hablar de Gnotepe. Entonces, unos comienzan a rememorar, remember, ya. Entonces, comienzan a acordarse, pues, de cómo era Gnotepe, los piperos, cuando era como difícil abastecerse de agua potable. Aquí en Gnotepe, otros recuerdan cuando vino por primera vez la energía eléctrica, cuando se pavimentaron las calles, cuando se construyó el mercado, la escuela normal, y entonces, como que es bonito recordar todo eso. Pero también, es un momento para reflexionar. El 11 de febrero, cuando Gnotepe cumple 137 años de ser ciudad, también es importante reconocer hasta dónde hemos avanzado los hinotepinos, comparado con otras ciudades de Nicaragua, tomando en consideración que Gnotepe no solamente es ciudad, sino que también es la cabecera del departamento de Carazo. Se supone por su progreso, por su desarrollo, por todo lo que ha alcanzado. Yo creo que un elemento importante para tomar en cuenta en cualquier análisis que haga sobre Gnotepe es que los hinotepinos hemos tenido la dicha, por decirlo así, hemos sido privilegiados de tener en la administración la iglesia independientemente del partido al cual pertenezcan a buenos alcaldes. Desde los primeros alcaldes que se podrían llamar los padres de la ciudad o las madres de la ciudad porque también hubo alcaldesas, pasando por el periodo que nos tocó tener una junta de gobierno. ¿Se acuerdan? Don Edamantina Solís, estaba Don Napoleón III, ya fallecido Don Napoleón, estaba, ¿qué más ahí está? Doña Vilma Morales, todavía está con vida Doña Vilma, gracias a Dios, que nosotros tenemos ahí la Junta Aristides Rojas, Mario Cordero, fueron los primeros miembros de esta junta de gobierno en Gnotepe y después cuando ya se volvió nuevamente elegir alcaldes que hubo la elección pues de los primeros alcaldes casi todos del Frente Sandinista y Liberación Nacional salvo, salvo cuando la alcaldía nuevamente la ganó el doctor Tomás Guevara y gobernó pues solamente un período pero definitivamente pues que lo que nos despiden no nos podemos quejar. Hemos tenido buenos alcaldes, buenas alcaldesas y en eso como repito hemos sido dichosos y hemos sido privilegiados. No obstante yo creo que es importante analizar también cuál es la situación actual de Gnotepe. Gnotepe no solamente ahora sí pues es una ciudad dormitorio, casi siempre la gente viene a dormir a la ciudad que trabaja en Managua pero por lo general también se ve actividad en el comercio vos vas ahorita al centro de Gnotepe y ahí vas a ver el movimiento siempre de gente te vas al mercado municipal y vas a ver que hay movimiento de gente se ve pues que Gnotepe es una ciudad de mucho movimiento lógicamente que la ciudad ha venido progresando en el aspecto de la presencia desarrollándose con la presencia por ejemplo aquí del Palí la Colonia el Super Santiago el centro de Avenida Central ahora hay más radios por ejemplo que en la década de los 80 vemos que ya casi no hay problemas de agua potable en Gnotepe fíjate bien o sea no es que no haya casi no hay estoy diciendo porque antes eso de la falta de agua potable era noticia de todos los días yo me acuerdo me acuerdo perfectamente que era lo esencial lo que siempre se informaba siempre estaba en la agenda informativa del día porque bueno siempre había desabastecimiento de agua potable sin embargo yo creo que todos estos problemas de alguna manera se han venido superando en mi opinión en mi opinión los que más han desarrollado la ciudad después del doctor Tomás Guevara Enríquez es una administración irrepochable todo el mundo puede dar fe en progreso el desarrollo al cual el doctor Guevara trajo a Gnotepe y aunque hay algunas personas que dicen que en aquel tiempo Gnotepe era pequeño que eran unas pocas casas que era fácil dar mantenimiento a las calles al rato al cementerio siempre es importante destacar que también está por medio de la buena voluntad que tengan cada uno de los alcaldes y en este caso los consejos municipales entonces en el caso de Gnotepe en el caso de Gnotepe digamos no no podemos negar que las administraciones del Frente Sanitario han sido lo que más progreso y desarrollo han traído a la ciudad y sobre todo en el aspecto social por ejemplo casas maternas las escuelas los institutos mire ese Juan José Rodríguez pues como está mire el otro colegio nuevo allá el Manuel Hernández y así vas a ver pues en ese aspecto ha habido un progreso pero tiene sobrada razón la población cuando plantea que Gnotepe está adormecido Gnotepe está como un letargo y no hay que esperar el 11 de febrero que es cuando cumplimos 137 años para ponernos a hablar de estos temas esto tiene que estar en el tapete diario 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 por ejemplo es vergonzoso y lo digo con esta palabra es vergonzoso para los Gnotepe que los amigos taxistas le estén pagando a los picaditos estos que andan en las calles para que le anden echando tierra a los hoyos y cubrir los baches y es penoso también que otra brigada de bache ahí están las fotos en las páginas de 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 como que se llama del facebook mucha gente ha publicado donde se andan tapando los agujeros los baches con material selecto que le llaman es decir si alguien está construyendo y dejó arena y entonces eso lo andan echando a los hoyos me parece a mi como que esto ya es la caose como que ya la alcaldía de Ginotepe en este caso el alcalde Mariano Madrigal rindió su rey y entonces dijo bueno ya hasta aquí llegamos a bachar yo me alegré cuando se anunció que se venía o que venía en las calles para el pueblo y que Ginotepe era uno de los beneficiados sin embargo no estamos viendo mucho no estamos viendo mucho de tal manera pues que yo creo que la crítica es válida ojalá y que las autoridades nacionales porque esto depende en gran medida de las autoridades nacionales escuchen el clamor de los ginotepinos les suelta en financiamiento la alcaldía municipal que preside el alcalde Mariano Madrigal podamos ver esas calles reparadas de Ginotepe podamos ver que se hace trabajo por ejemplo en el mercado municipal 37 láminas de zinc plástico se llevó los vientos en el área de 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 cortinas donde se vende ropa y calzado del mercado municipal de Ginotepe ni siquiera han llegado a inspeccionar entonces parece a mí que estos temas tienen que estar a diario abordándose remarcándose señalándose como dice alguien por ahí poniendo el dedo sobre la llaga y después que no salgan diciendo que que ese es golpista que ese es aquí que ese es allá porque se cuestionan o porque se señalan las cosas yo siempre he dicho yo como periodista y como militante del frente sandinista orgullosamente tengo doble responsabilidad de decir estas cosas primero como periodista porque la gente te cuestiona y te dicen acá mira broder y ustedes los periodistas no informan nada ya no informan nada de lo que está pasando en Ginotepe Ginotepe está adormecido Ginotepe está en el largo Ginotepe no avanza que le está pasando al alcalde ahora no da la cara porque no se le ve en los barrios no se le ve en la asamblea entonces uno traslada esa inquietud traslada esas consideraciones de la población y no por eso va a ser enemigo del alcalde o va a ser enemigo de la alcaldía o va a ser contrario verdad porque a la postre más bien esto sirve para solidificar cualquier tipo de trabajo que se venga haciendo alrededor de mejorar la estética de la ciudad entonces yo como te digo estoy doblemente doblemente obligado primero como periodista y también como militante del Frente Sandinista porque bueno este es el gobierno el comandante Daniel aquí en Chiquito y cualquier cosa que se haga que sea digamos en contra de la población o que no hay avance o como es el caso pues que que se perdió la comida dedicada a los viejitos dedicada a los a la persona aliciada 14 sacos de comida como es posible que se va a perder esa comida eso de alguna manera también deja mal parqueado al gobierno nacional y después la gente no dice la alcaldía después la gente no dice el alcalde después la gente dice Daniel y le echan el clavo a Daniel cuando el presidente Ortega probablemente verdad ni cuenta se da de lo que se está haciendo en el territorio José León Mendieta dice saludos don Alberto excelente el tema ahí no hay que esperar que que venga el 11 de febrero para estar hablando de Ginotepe siempre que está remarcando sobre los temas lo que la ciudad necesita reconociendo hasta donde la ciudad ha avanzado pero también demandando y exigiendo porque por ejemplo cuando usted sale a votar por eso es la importancia del voto nosotros le decimos al ciudadano vaya vote porque es importante votar cuando yo voto tengo autoridad moral para decirle al alcalde mira hermano yo voté por vos ya y yo considero que no se está cumpliendo con las expectativas de la gente por esto y esto y esto y esto y esto y esto razonar pues sin necesidad de ofender a nadie simplemente con el argumento porque el valiente como les decía el otro día debate el el cobarde ese se esconde en esos perfiles falsos de facebook para ofender y para denigrar entonces yo creo que tenemos la suficiente capacidad somos personas maduras adultas para hacer una crítica constructiva y esperar que la situación mejore porque bueno si mejora Ginotepe mejoramos todo y cada uno de los ginotepinos las 12 con 18 minutos vamos a hacer el primer cambio vamos a regresar con el caso de la muchachita que fue asesinada cruelmente allá en chichigalpa ya jose martín ocampo burto el hechor confesó públicamente lo hizo ante el ministerio público ante su abogado defensor que él mató a la muchacha le vamos a contar cómo lo hizo y que ahora dice el hombre que está arrepentido ya regresamos mundo de noticias su tienda religiosa católica los ángeles de renato alemán les ofrece novenas postales cuadros religiosos imágenes en yeso y resina llaveros medallas cejas con imágenes vino y hostias para consagrar aceptamos todo tipo de encargos para bodas quince años primera comunión y eventos luctuosos visítenos del vaginotepe una cuadra abajo estamos para servirles señora mamá señor papá tiene usted a su niña o niño enfermo ya son muchos días o semanas y no recupera la salud perdida o más bien empeora pues que está esperando recurra usted a la experiencia a la calidad profesional del doctor Ricardo Jarquín Barberena médico pediatra con más de treinta años de servicio a la niñez carasteña y nicaragüense teléfono veinticinco treinta y dos veintiocho treinta y cinco ochenta y seis catorce diez setenta y cinco dirección juzgado civil setenta y cinco bar hasta el norte Gino Tepe Carazo horario de atención de nueve a doce del mediodía y de dos a cinco de la tarde de lunes a viernes sábados de nueve a doce del mediodía de los jardines más hermosos de Nicaragua y Centroamérica el regalo más tierno para cualquier ocasión solo en floristería flor de abolengo arreglos florales al gusto de nuestros clientes para agradar al ser más querido visítenos en Ginotepe del supermercado Palí una cuadra al sur media abajo teléfonos veinticinco treinta y dos catorce veintiuno y celular claro ochenta y cuatro cero dos cincuenta y nueve ochenta y seis floristería flor de abolengo para expresar amor cariño y ternura siempre y son doce rosas que hablarán por mí Plásticos y descartables María como siempre en Ginotepe en el costado oeste de donde fue el Instituto Manuel Hernández les ofrece todo en empaques descartables para restaurantes y celebraciones familiares piñatas caramelos globos y bolsas plásticas en todas las medidas plástico negro bolsas para sus almácicos quintaleras así como sillas plásticas panas y todo lo que usted y su familia necesita en el hogar Doña María Canales y todo su personal esperan por usted en el costado oeste de donde fue el Instituto Manuel Hernández en el lugar del movimiento del Centro Histórico de Ginotepe visítenos siempre será un placer atenderles y servirles a todos los católicos Jesús sacramentado espera tu visita y adoración en todos los templos de la Vicaría de Carazo porque Dios es uno mensaje de la parroquia Santiago Apóstol de Ginotepe padre Milton Tobías oh rey bendito pues tú dijiste reinar café silotepel en ginotepe lo mejor desayunos ejecutivos y muy nicaragüenses variados menús en nuestros almuerzos y cenas comidas ejecutivas y nuestra propia gastronomía en el mejor lugar de ginotepe café silotepel del banco de finanzas 25 metros al norte puedes consultar nuestro menú en línea y hacer uso de nuestro delivery al 2532 1305 café silotepel el mejor sabor de la comida tradicional arrocera guadalupe ofrece arroz criollo el caraceño más rendimiento menor costo y mayor calidad adquiera arroz criollo en todas sus presentaciones pruébelo y compruebe que es el mejor arroz el caraceño lo puedes adquirir en presentaciones de 25 libras 50 y de un quintal visítenos de gasolinera petronic 200 metros al sur en ginotepe departamento de carazo para sus pedidos puede llamar al 2532 0121 o al celular claro 8850 1520 arrocera guadalupe la que mejor vende en carazo abarrotes el conquisteño les ofrece variedad de arroz al mejor precio frijoles suavecitos 100% asegurados alimentos para sus mascotas variedad de concentrados productos plásticos y descartables especias en general no busques más visite al conquisteño y reciba la esmerada atención de nuestro personal le esperamos como siempre del segundo portón principal 30 metros al sur en la esquina del movimiento del mercado municipal Jorge Matustelles abarrotes el conquisteño donde hacemos de un negocio una amistad en guinotepe el mejor lugar para comer rico sabroso y barato se llama la estación ofrecemos deliciosos desayunos de 7 a 11 de la mañana almuerzos de 11 a 2 de la tarde y para chuparse los dedos nuestros antojitos a cualquier hora del día quesillos chalupas tostadas tostones con queso burritos quesadillas alitas picantes y las mejores hamburguesas de carazo paninis y hot dog la estación su restaurante amigo es diferente y agradable visítenos estamos ubicados de los semáforos de la UNAM media cuadra al este en guinotepe gracias guinotepe por preferirnos su farmacia nuestro señor de esquipulas todo su personal y proveedores agradecemos su apoyo en este nuestro primer año de servir a la comunidad les recordamos que contamos con medicinas frescas y renovadas de las mejores marcas y laboratorios de prestigio nuestros precios siguen ajustados a su presupuesto familiar y nuestra atención sigue siendo de primera con amabilidad y cortesía visítenos en guinotepe frente al hospital regional santiago en farmacia señor de esquipulas recibimos bendiciones y las compartimos con aquellos que ponen su salud en las manos de dios y nosotros farmacia nuestro señor de esquipulas al servicio de la comunidad siempre doña marlene estataje en viuda de román sus hijos y demás familiares agradecen por este medio las muestras de amor y cariño expresadas a nuestra familia en ocasión del llamado que hizo el señor a nuestro querido esposo y padre don Edmundo Román de la vega que dios en su infinita misericordia sepa reconocer tanta gratitud Mundo de Noticias Las doce con veintisiete minutos doce veintisiete minutos la hora cortesía de raspado loli en esta ciudad de Guinotepe raspado loli tiene los martes tamariendo con limón miércoles fresa chocolate este jueves dulce de leche los viernes loli tropical nancites el sábado mamón con frambuesa le encantan los helados de mamón al doctor Carlos Alonso Matos Pérez se llama el hombre ahí en Santa Teresa está completamente restablecido el doctor Carlos Matos toma y vale su raspado loli de mamón el próximo sábado ya y el domingo es de coco con piña estamos contigo a buen provecho en esta ciudad de Inotepe en la plaza el hueguense disfrutarlo todos los días usted se lo merece loli al día treinta y cinco córdobas le cuesta cada raspado como les decía ayer no una raspadita un raspadote loli treinta y cinco córdobas de doce a seis de la tarde estamos abiertos contigo a buen provecho en la plaza hueguense aquí en esta ciudad de Inotepe y los auténticos champirrones que cosas son los champirrones los charripanes son charripanes charripanes son este a ver que cosas son los charripanes son ya les decía es como un hot dog pero con un un chorizo más 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 gordito más gordito ya y lleva chile también y es tipo barbacoa como se sirve el choricito ya entonces le ofrecemos dos chorripán dos gaseosas por solo ciento treinta córdobas donde que baratísimo estamos de los semáforos de la UNAM media cuadra al este en la estación de Quino Tepe si usted quiere una malteada tremenda malteada dos por cien córdobas dos malteadas por cien córdobas en la estación de los semáforos de la UNAM media cuadra al este deliciosa malteada de fresa chocolate y vainilla y los taquitos mexicanos los burritos mexicanos los burritos mexicanos usted pide le dan dos burritos dos gaseosas por solo doscientos córdobas siempre en la estación de los semáforos de la UNAM media cuadra al este aquí en esta ciudad de Quino Tepe que lleva tortilla de harina rellena con pollos cerdo frijoles molidos queso mozzarella ay 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 que rico todo esto solo en la estación las doce con treinta minutos siga jugando siga ganando en el padre de todos los casinos el Atlantic City que está en esta ciudad de Inotep del BAC una cuadra abajo propiamente en la casona esquinera ahí está está el Atlantic City todas las promociones y para este mes del amor y la amistad que hace cerca mes de febrero también vamos a echar la casa por la ventana donde solo en el padre de todos los casinos del Atlantic City está en esta ciudad de Inotep del BAC una cuadra al norte propiamente en la casona esquinera las doce con treinta y un minutos a veces no es que uno sea que uno sea radical pero a veces yo escucho a mucha gente hablar de de el presidente de Norte y hablar del Frente Sandinista con 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 una gana de que pucha pues que 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 desaparezca todo lo que huele a sandinismo aquí en Nicaragua y lo peor de todo es que los que hablan ni son admitidos en el grupo por ejemplo como este de la alianza y la gran como que le llaman coalición de partido porque bueno tienen el color de sandinista también y el caso de doña Mónica Baltodano pues todo el mundo conoce la historia de doña Mónica Baltodano además a mí no me gusta no me gusta como te dijera pues estar digamos hablando pues de las personas porque bueno al final de cuentas yo creo que que cada persona es en este mundo labra su propia tragedia o labra sus triunfos también pues pero bueno sobre todo aquí en Inotepe ya Mónica Baltodano es bien bien reconocida volvieron nuevamente al tema de la enfermedad de Daniel Ortega hombre pues si Daniel Ortega no es eterno Daniel Ortega no es eterno lo he dicho varias veces aquí y eso no es faltar el respeto ni al dirigente ni al partido ni decir bueno este como te dijera estás haciendo coro de lo que dicen nosotros no esa es una realidad hombre y es una realidad objetiva es decir todos vamos a morir todos vamos a morir lo que lo que a mí a veces me llama la atención te digo es que vos incluso le estás pidiendo a Dios que el otro se muera este bien que interesante este tema pues ya y entonces doña Mónica Baltodano dijo algo que porque comenzó nuevamente pues que Daniel está enfermo que tiene un día contado que no sé qué entonces como les decía un día de esto yo la otra vez que hablé algo de este tema este pues si el hombre se va a morir y todos nos vamos a morir y todos los no han venido muriendo todos los comandantes murió Tomás murió René Núñez murió Carlos Núñez o sea ayer ya se había especulado de la muerte de Jacinto Suárez dice que está muy enfermo el hombre o sea nadie es eterno brother nadie es eterno yo les decía el otro día que tampoco a propósito de las aclaraciones de doña Mónica Baltodano porque lo que plantea el planteamiento de doña Mónica Baltodano sin razonamiento lógico es que muere Daniel y desaparece el frente sandinista de liberación nacional entonces esto no es nuevo pues o sea se ha venido planteando acordate acordate que el liderazgo no lo puedes heredar el liderazgo se hace que la va a sentir el frente sandinista cuando muera Daniel claro si es líder indiscutible del FSLN como no como no lo va a sentir desde el punto de vista de la ausencia no desde el punto de vista sentimental es decir el hombre no está como se va a dirigir el partido quien lo va a dirigir todos esos son temas que supongo yo pues que ya lo están valorando ah bueno el empatora fue el que habló el otro día de esto también pero Edén lo planteaba desde otro punto de vista y yo estuve dando una logia a la historia de los partidos políticos sobre todo lo más representativo por ejemplo el partido comunista de China ¿cuánto tiene de estar en el gobierno en el poder el partido comunista de China? es partido único este bien desde que lo fundó Mao Zedong después de la segunda guerra mundial el partido comunista de China ahí se ha mantenido y Mao Zedong ya no existe ni siquiera en polvo y ahí está el partido comunista de China partido socialista obrero español el PSOE famoso lo fundó en 1900 en 1900 eh 1879 Pablo Iglesias desde entonces está el partido socialista obrero español PSOE y este señor igual pues ya murió un añale el PRT de la República Dominicana de Domínguez desde hace rato ¿cuánto tiempo tiene que murió Domínguez? el partido de Balaguer también en la República Dominicana ahí está pues ¿cuántos presidentes no han sucedido a Balaguer desde que murió? uno dejaba el poder el señor hasta que murió pues gobernó ciego la República Dominicana el PRD el partido revolucionario democrático de Torrigo lo mantiene el hijo de Torrigo en la actualidad este es en Panamá y el ejemplo más concreto creo yo de renovación y de haber experimentado la pérdida del dirigente es el partido comunista de Cuba o sea Fidel sabía que se iba a morir porque como le repito sería ilógico ¿ves? ah bueno está el partido también de Corea del Norte el partido de Kim Il-sung también partido comunista de Corea del Norte ahora el el que tiene el poder es Kim Il-jung que es hijo de Kim Il-sung ya fundador de la patria como le llaman la República Democrática de Corea Corea del Norte Corea del Sur entonces esto es como como difícil plantearlo porque bueno ahí está Fidel pues Fidel sabía que se iba a morir lo que hizo fue puso el poder en manos de Raúl Raúl sabe que también está enfermo Raúl sabe que ya está viejo ya este fue desde el 59 el 60 esta parte dirigiendo dirigiendo y más Cuba resistiendo toda la política interventora de Estados Unidos entonces Raúl sabe perfectamente que también está en la lista de los mortales porque aquí nadie es inmortal todos nos tenemos que morir y entonces viene Raúl y le pasa el gobierno al presidente actual Díaz Canel ahí en Cuba de tal manera que estos son algunos ejemplos o sea si han muerto alguno de estos partidos no se han muerto no se han muerto ¿por qué? sencillamente porque son cosas que que se tienen que dar y al final de cuentas tiene que haber por eso que le llaman el relevo generacional por eso algunos viejos se ponen malos cuando los chavalos van surgiendo van emergiendo y vos ves esos chavalos de la juventud sandinista claro no hacen las mismas actividades que hacían en los 81 dentro de la juventud sandinista pero bueno al final de cuentas vos ves que ese es un relevo ahora decir que el frente sandinista me parece que es una no 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 sé ni cómo ni cómo expresar esto pero me parece a mí decir que si Daniel se muere se termina el frente sandinista también es es una soberana locura porque cuántos militantes del frente sandinista hay en Nicaragua o sea tendría que morirse hasta el último militante del frente sandinista para que eh hablando objetivamente y no esto no es pasionamiento político esto no es nada se muera pues el partido frente saninista y liberación nacional mira el PLC como lo resurgió el doctor Arnoldo Alemán Lacayo desde la alcaldía de Managua cuando fue alcalde cuando fue concejal y mira lo que llevó a hacer el partido liberal constitucionalista que se metió en otro embrollo que se enredó Alemán que se enredó el partido pero ahí está el partido vivo ya entonces esto esto la verdad la cosa es que son puras habladurías pero a la razón verdad eh y al análisis objetivo yo creo que ningún partido ni de izquierda ni de derecha ni de centro izquierda ni de ultraderecha se muere porque fallece el dirigente probablemente eso es lo que querrán mucho pues eh pues como dije un día esto la sociedad nicaragua se está dividida aquí hay gente que quiera aplastar la cabeza hasta el último saninista y que desaparezca hasta el último saninista pero aquí hay gente también que respalda al gobierno es una realidad objetiva eso no lo puede negar 12 con 39 minutos vamos a hacer el segundo cambio y vamos a regresar con el último bloque informativo después del anterior análisis político mundo de noticias celular shop center lo que su teléfono necesita les ofrecemos reparación desbloqueo flasheo y ventas de accesorio nuestro personal es altamente eficiente y damos garantía y seguridad en nuestros trabajos estamos en jinotepe del vac media cuadra al norte celular shop center yo te extrañaré funeraria el remanso humanamente a tu lado en los momentos más difíciles anunciamos nuestros servicios de primera calidad y a los precios más bajos ataúdes desde tres mil seiscientos córdobas respaldos y lo que usted necesita para una digna partida de su ser querido el remanso está en jinotepe de la parroquia santiago una cuadra al sur de los jardines más hermosos de nicaragua y centroamérica el regalo más tierno para cualquier ocasión solo en floristería flor de abolengo arreglos florales al gusto de nuestros clientes para agradar al ser más querido visítenos en jinotepe del supermercado palí una cuadra al sur media abajo teléfonos veinticinco treinta y dos catorce veintiuno y celular claro ochenta y cuatro cero dos cincuenta y nueve ochenta y seis floristería flor de abolengo para expresar amor cariño y ternura y ternura y son doce rosas que hablarán por mí plásticos y descartables maría como siempre en jinotepe en el costado oeste de donde fue el instituto manuel hernández les ofrece todo en empaques descartables para restaurantes y celebraciones familiares piñatas caramelos globos y bolsas plásticas en todas las medidas plástico negro bolsas para sus almácigos quintaleras así como sillas plásticas panas y todo lo que usted y su familia necesita en el hogar doña maría canales y todo su personal esperan por usted en el costado oeste de donde fue el instituto manuel hernández en el lugar del movimiento del centro histórico de jinotepe visítenos siempre será un placer atenderles y servirles a todos los católicos jesús sacramentado espera tu visita y adoración en todos los templos de la vicaría de carazo porque dios es uno mensaje de la parroquia santiago apóstol de jinotepe padre milton tobías abarrotes el conquisteño les ofrece variedad de arroz al mejor precio frijoles suavecitos cien por ciento asegurados alimentos para sus mascotas variedad de concentrados productos plásticos y descartables especias en general no busques más visite al conquisteño y reciba la esmerada atención de nuestro personal le esperamos como siempre del segundo portón principal treinta metros al sur en la esquina del movimiento del mercado municipal Jorge Matustelles abarrotes el conquisteño donde hacemos de un negocio una amistad arrocera guadalupe ofrece arroz criollo el caraceño más rendimiento menor costo y mayor calidad adquiera arroz criollo en todas sus presentaciones pruébelo y compruebe que es el mejor arroz el caraceño lo puedes adquirir en presentaciones de veinticinco libras cincuenta y de un quintal visítenos de gasolinera Petronic doscientos metros al sur en Ginotepe departamento de Carazo para sus pedidos puede llamar al veinticinco treinta y dos cero uno veintiuno o al celular claro ochenta y ocho cincuenta quince veinte arrocera guadalupe la que mejor vende en Carazo su tienda religiosa católica los ángeles de renato alemán les ofrece novenas postales cuadros religiosos imágenes en yeso y resina llaveros medallas cejas con imágenes vino y hostias para consagrar aceptamos todo tipo de encargos para bodas quince años primera comunión y eventos luctuosos visítenos del BAC Ginotepe una cuadra abajo estamos para servirles estoy a diecia en Ginotepe el mejor lugar para comer rico sabroso y barato se llama la estación ofrecemos deliciosos desayunos de siete a once de la mañana almuerzos de once a dos de la tarde y para chuparse los dedos nuestros antojitos a cualquier hora del día quesillos chalupas tostadas tostones con queso burritos quesadillas alitas picantes y las mejores hamburguesas de carazo paninis y hot dog la estación su restaurante amigo es diferente y agradable visítenos estamos ubicados de los semáforos de la UNAM media cuadra al este en Ginotepe gracias Ginotepe por preferirnos su farmacia nuestro señor de esquipulas todo su personal y proveedores agradecemos su apoyo en este nuestro primer año de servir a la comunidad les recordamos que contamos con medicinas frescas y renovadas de las mejores marcas y laboratorios de prestigio nuestros precios siguen ajustados a su presupuesto familiar y nuestra atención sigue siendo de primera con amabilidad y cortesía visítenos en Ginotepe frente al hospital regional Santiago en farmacia señor de esquipulas recibimos bendiciones y las compartimos con aquellos que ponen su salud en las manos de Dios y nosotros farmacia nuestro señor de esquipulas al servicio de la comunidad siempre doña marlene estataje en viuda de román sus hijos y demás familiares agradecen por este medio las muestras de amor y cariño expresadas a nuestra familia en ocasión del llamado que hizo el señor a nuestro querido esposo y padre don Edmundo Román de la Vega que Dios en su infinita misericordia sepa reconocer tanta gratitud Mundo de Noticias Las doce con cuarenta y siete minutos doce cuarenta y siete minutos en Mundo de Noticias dice a propósito del anterior comentario lo que declaró doña Mónica Valdodano Leonardo Díaz Romero dice en un comentario en el Facebook Live buen programa licenciado Cano es la realidad si Daniel Ortega llegara a morir el sandinismo se debilitaría y pues tendría que desaparecer a como en su momento desapareció el somocismo cuando murió Somoza error mi querido Leonardo Díaz Romero el partido liberal de Somoza fue proscripto por el frente sandinista después de la victoria del 79 es decir fue prohibido y fue prohibido que cualquier miembro de la familia Somoza creo que hasta la cuarta generación optaran a nuevamente la presidencia de la república y el somocismo habría que ver si realmente ha desaparecido porque y a propósito de eso de la lealtad yo me acuerdo que cuando cuando nosotros fuimos a un comando que estaba aquí en el crucero nos encontramos tal vez los viejos habitantes de Inotepes se acuerdan de aquel famoso guardia Solórzano que era muy represivo aquí en Inotepes yo recuerdo que lo encontramos y no sé cómo lo quedamos viendo si sabes lo que nos dijo el hombre olvídense si vamos a volver a gobernar o sea dentro de el somocismo había gente que tenía esa convicción ya tenía esa convicción y decía que ellos morían con Somoza y y todavía incluso hay gente que se le cuadra a Somoza ya lo que te quiero decir con esto es que que eso esto de la política a veces de los partidos es como más 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 debida partidaria es como un sentimiento ya como un sentimiento o sea que el somocismo llegó a ser un sentimiento mucha gente somocista hasta los tuétanos ya entonces esto de hacer desaparecer pues como te digo la ideología la la manera de pensar o sea el apoyo de determinado dirigente determinado partido también eh en su momento pues es como difícil pues pero bueno eh acordate también pues por esto hay que revisar la historia acordate que cuando murió Carlos Fonseca en el 76 todo el mundo decía se muere se desaparece el frente de 60 tampoco había eh pasó algo al contrario más bien se fortaleció y después vinieron los reveses de Sinica Raittí de Bocay la muerte de 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 Julio Huitrago la muerte de de Ricardo Morales vele tantos cuadros del Frente Sandinista y el Frente Sandinista pues no desapareció así que es como complicado realmente meterse a ese embrollo pero si vuelvo a analizar desde el punto de vista político va a llegar a esa conclusión que ningún partido ni de izquierda ni de derecha eh desaparece del todo eh cuando un dirigente fallece o cuando un fundador eh fallece y si no velo en la historia reciente de Nicaragua ahí no andaba un primo un sobrino de de Somoza también se candidató aquí creo que en las elecciones presidenciales pasadas andaba con un partido el partido legítimo de Somoza 12.50 minutos el sujeto José Martín Ocampo Aburto de treinta y seis años de treinta y seis años José Martín Ocampo Aburto de treinta y seis años se declaró culpable del horrendo crimen de la joven Jocelyn Catalina Pineda Romero de diecisiete años en Chichigalpa esto fue la semana pasada admitió haberle robado a la joven y luego asesinado brutalmente dándole reiteradas veces golpe en la cabeza con una gata hidráulica que llevaba en el taxi un maneral en la audiencia preliminar el ministerio público ofreció detalles del hecho criminal señalando que la joven forceguió con el matón para que no le robara el celular y su bolso y fue cuando el taxista la golpeó hasta matarla con lágrimas que muchos dicen de cocodrilo Ocampo pidió perdón a Dios a la familia de la joven y expresó estar arrepentido de lo que había hecho por lo menos este tuvo ese alcance y el otro que dice que se vuelve a ver a la mamá la mata que clase de hombre esa clase de hijo en la audiencia preliminar estuvo presente un hermano de la víctima quien expresó visiblemente conternado que es mejor que el sujeto esté preso pues de lo contrario ya estaría muerto si estuviera en las calles la defensa del procesado entre tanto pidió la pena mínima de 5 años por el robo del teléfono 5 años por el robo del teléfono 25 por asesinar a la muchacha es decir la defensa está pidiendo 30 años no me ayude compadre le hubiera dicho el preso este 30 años preso toda una vida las 12 con 52 minutos una nota del amigo Aguilar Manuelito Aguilar el equipo de béisbol cafetero representativo de los caraseños ya está listo para el Germán Pomares que viene 2020 ya tiene las maletas técnicas ya tiene los uniformes en la mano y va a comenzar la práctica para el 12 edición del Germán Pomares le entregué estos uniformes lo hicieron autoridades del cuarto comando regional el alcalde de Gino Tepe Don Mariano Madrigal en la sede del cuarto comando regional aquí en Las María Arnoldo Calderón manager del equipo caraseño digo que ellos ya están listos para dar lo mejor en este campeonato 2020 y que el equipo siga reforzándose con integrantes valiosos sobre todo jugadores caraseños amantes de este reporte rey dice la nota la entrega se realizó en las instalaciones del cuarto comando regional siete minutos para la una de la tarde hacemos el último cambio y volvemos con el caso de aquel muchachito que se perdió cuando tenía este cuando tenía cuánto tenía este muchachito cuando se perdió 22 meses ya se cumplió 13 años de desaparecido usted en el Rosario le vamos a dar detalles de una vigilia que están organizando sus padres después de este último cambio que es corto Mundo de Noticias Arrocera Guadalupe ofrece Arroz Criollo El Caraseño más rendimiento menor costo y mayor calidad adquiera Arroz Criollo en todas sus presentaciones pruébelo y compruebe que es el mejor Arroz El Caraseño lo puedes adquirir en presentaciones de 25 libras 50 y de un quintal visítanos de gasolinera Petronic 200 metros al sur en Jinotepe departamento de Caraso para sus pedidos puede llamar al 25 32 0 1 21 o al celular claro 88 50 15 20 Arrocera Guadalupe la que mejor vende en Caraso Yo te extrañaré Funeraria El Remanso Humanamente a tu lado en los momentos más difíciles anunciamos nuestros servicios de primera calidad y a los precios más bajos ataúdes desde 3600 Córdobas respaldos y lo que usted necesita para una digna partida de su ser querido El Remanso está en Jinotepe de la Parroquia Santiago una cuadra al sur A todos los católicos Jesús sacramentado espera tu visita y adoración en todos los templos de la Vicaría de Caraso porque Dios es uno Mensaje de la Parroquia Santiago Apóstol de Jinotepe Padre Milton Tobías Oh Rey Bendito Pues tú dijiste reinar Celular Shop Center lo que su teléfono necesita les ofrecemos reparación desbloqueo flasheo y ventas de accesorio nuestro personal es altamente eficiente y damos garantía y seguridad en nuestros trabajos estamos en Jinotepe del VAC Media Cuadra al Norte Celular Shop Center Mundo de Noticias Amigos y amigas solamente nos separan ya cuatro minutos de la una de la tarde la exhortación a la visita al Santísimo infinitamente se has alabado mi Jesús sacramentado en todos los templos de la Vicaría del departamento de Caraso es cortesía de Benchepita Román y de toda su familia bendiciones para ella muchos recordarán el caso de este pequeñito Aramis Talavera Aburto de él tenía tenía este era cuestión de meses tenía unos 22 meses más o menos cuando desapareció le estaba jugando en la en la puerta de su casa su mamá lo estaba cuidando pero fue como que ahí sí como dicen como que la tierra se lo tragó porque nadie volvió a saber nada de esta criatura la policía hizo investigaciones los medios de comunicación yo hice como siete entreguen ese tiempo me acuerdo que estaba en el nuevo diario y la cosa es que la criatura nunca apareció el próximo de febrero viernes se cumplen trece años trece años desde que la criatura desapareció o sea que probablemente si el muchachito todavía está con vida o a la dios quiera que sí andaría ya por los trece y pico de años casi los catorce años la familia del niño en este caso es este Aramis Talavera Aburto todavía tiene la esperanza y yo creo que eso es importante yo diría más que esperanza la fe ¿verdad? de que van a reencontrarse con el niño en algún momento y este invitaron pues para una vigilia el próximo viernes que es dos de de febrero cuando se cumplen trece años para pedirle al Poder Superior pues que le permita le permita a los padres en ese tiempo la mamá tenía veinte años ahora tiene treinta y tres ¿ves? y le permita poder reencontrarse con la criatura y yo creo que es importante seguir orando porque bueno hay casos que que a veces yo no sé pues se dan y ahí quedan pues ¿te acuerdas de Bosco Pollo? ¿cuántos se acuerdan de Bosco Pollo aquí en Nortepe? Bosco Pollo desapareció se murió la 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 mamá que era la que lo cuidaba este la pollita que tenía un bar allá frente a Tony Fish se murió la señora y nadie volvió a saber nada de Bosco Pollo tanta especulación unos dicen que es pastor evangélico que está en México otros dicen que está en Guatemala pero de Bosco Pollo nadie volvió a saber nada ¿ya? entonces así son pues estas cosas ojalá yo quiero hombre que que pueda reencontrarse la familia de Aramis con el muchachito y y que puedan verlo de nuevo pues un minuto para la una ya nos vamos Dalil en el en el estudio número uno servidor amigo de ustedes Alberto Cano nos vamos hemos presentado Mundo de Noticias la producción noticiosa más completa con el equipo periodístico más profesional que sabe informar porque todo lo que es noticia pasa por nosotros Mundo de Noticias Mundo de Noticias Mundo de Noticias Mundo de Noticias